Gracias, buenas tardes. La predicción que hace el Fondo Monetario Internacional sobre una posible recesión en la economía del 2023 para países como Estados Unidos y China es lista con preocupación entre sectores de la vida económica del país, que advierten que esto impactará en las exportaciones de zona franca, las remesas, entre otras áreas. En esta coyuntura de desaceleración de la economía, un incremento moderado de salario sería beneficioso para la economía dominicana y además no tiene grandes repercusiones en términos de la tasa de empleo en estos momentos. Entendemos que el salario debe aumentarse para todos los trabajadores en sentido general, no solo para el sector privado sino también para el sector público. El presidente de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Andri José Ramírez, insiste en que no todas las empresas privadas tienen las condiciones de hacer un reajuste salarial y afirma que lo que mantiene estancado las discusiones que se llevan a cabo en el Ministerio de Trabajo es la propuesta de que también se incrementen los sueldos de los trabajadores públicos. Así como el FMI está diciendo que hay mucha probabilidad de que haya una ralentización de la economía, esto afecta a las empresas y afecta al empresariado en sentido general, por lo que en este momento discutir un tema de aumento salarial es algo sensible para la población. Que a nosotros se nos ha llamado desde el Ministerio de Trabajo y se nos ha dicho que ellos prefieren agotar un proceso directo con los empresarios a ver si pueden convencer al empresariado de que mejor busquemos un acuerdo voluntario y que lleguemos a un acuerdo voluntario que no necesariamente sea, diríamos así, impuesto por el comité. De acuerdo al organismo multilateral FMI, la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la inflación, son parte de las causas que provocarán que la economía global se frene más de lo esperado en 2023. Se espera que sea en el próximo mes de noviembre cuando se vuelvan a reunir para discutir un posible aumento salarial en el sector privado, de acuerdo con representantes de esa mesa. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.